No podemos estar llevando algo concreto, específico. Yo entiendo que hemos entrado en un periodo de pre-campaña o campaña y es normal que generalmente las fuerzas políticas, los partidos políticos utilicen algunos temas para llamar la atención. Y no estoy diciendo que no se tiene que indagar o preguntar o si se quiere que se haga una reunión, que alguien explique ese tema. Así se refirió el vicepresidente sobre el vuelo proveniente de Venezuela que aterrizó en El Salvador el pasado 8 de agosto. Afirmó que el gobierno no tiene nada que ocultar. En cuanto a la visita del canciller de la República, Hugo Martínez, a Estados Unidos aseguró que El Salvador tiene buenas relaciones con el país norteamericano. Nosotros tenemos esperanza, somos optimistas, que por la buena relación que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos vamos a seguir teniendo respaldo y apoyo. Y todos deberíamos estar en esa dirección. Bueno, ese es un tema que no lo decidimos nosotros. Lo que estamos haciendo es lo correcto, haciendo la gestión, haciendo el lobby, pidiendo el apoyo. Ese es un tema que al final el gobierno de los Estados Unidos tendrá que procesarlo. Nosotros esperamos y tenemos confianza en que se pueda ampliar ese periodo. En otro tema, al preguntarle al vicepresidente de la República del por qué el autodenominado mediador de la tregua, Raúl Mijango, a quien se le acusa de extorsión agravada, ha sido llevado a las Bartolinas de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil y no a un centro penitenciario, afirmó que respeta la decisión tomada por el juzgado especializado de instrucción B. Son dos temas. Uno, que está en el contexto judicial, porque son los jueces los que determinan hacia dónde se tiene que mover cada persona que, dado por una denuncia o por un requerimiento fiscal, tiene que decretársele. Su detención tiene que ir a una zona del sistema penitenciario, en el caso que esté provisionalmente, en unas, como se le llama, la zona de Bartolinas. Y la otra parte es lo que está siendo procesado por el sistema penitenciario. Esperamos que a partir de las solicitudes y a partir también de las peticiones que se han hecho, se pueda hacer el estudio correspondiente en el sistema penitenciario para que al final tengamos la mejor resolución apegada a la ley. Estas declaraciones fueron dadas en el marco del lanzamiento del programa de prevención de la violencia en diferentes municipios de San Salvador, entre ellos Ciudad Delgado, que según el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, los homicidios han disminuido. Programas muy importantes que lo que estamos llevando es a la juventud, dando las oportunidades educativas, deportivas, recreativas, emprendimientos, trabajo, que son los factores que han generado violencia en estos municipios. Solo mencionarles que tenemos una reducción en comparativo al año pasado de 19 homicidios. Eso nos demuestra que sí se ha trabajado muy fuerte. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Alejandra Hernández. Gracias. 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 Gracias.